Yo he estado directamente con las empresas, son dos, una española y una de México y a lo mejor no para... ellos se han propuesto para marzo imposible diríamos que pudiera estar septiembre, octubre de este año porque del lado de Sinaloa directamente yo he estado con el propietario de la empresa y con los técnicos, estuve hace 15 días en la Ciudad de México precisamente viendo cuál era el pulso y junto con el subsecretario de ECT y a todo lo que da si se anda terminando septiembre, octubre, yo creo que sí la libramos pero claro que mientras más pronto se dé a nosotros también nos permite el terminar todo lo que es la estación del ferrocarril y todo lo que implica los patios del ferrocarril, la nueva estación multimodal que nos ayuda para que terminando la supercarretera tengamos ya donde recibir los contenedores yo espero que se dé a fin, en el último trimestre del 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!